¿Pero por ahí? ¿Por verano? Sí, sí. Bueno, míster, el domingo huele a partidos importantes, ¿no? Un rival histórico, un rival que está en forma, que yo creo que son tres victorias consecutivas. Encima está la liciente de dos ex. Vamos, que... Bueno, recuerdo que viene Alcoy como Gato y Álvaro, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que se puede ver un partido con muchos alicientes, ¿no? Por un lado, un rival que viene en uno de sus mejores momentos de la temporada, con esas tres victorias consecutivas que ha obtenido, con jugadores que aquí han dejado un rato de recuerdo como Gato y Álvaro, por ejemplo, y además que creo que tiene una propuesta futbolística que yo espero que aquí en Alcoye intentaran mantener, esa es la realidad, y ante el que nosotros jugamos a tener que dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y más delante de nuestra afición, yo creo que puede ser un rival que nos exija mucho, que intentará quitarnos el balón, y donde nosotros, pues como digo, tenemos que estar a más del 100% para conseguir la victoria. Bueno, claro, si tenemos una referencia en el partido de ida, yo creo que el partido de ida fue el partido donde más fácil o más solvencia mostrasteis fuera de clase, ¿no? Ya allí se juntó todos, se juntó que ellos tenían más tan importantes, se juntó que nosotros llegamos con mucha seriedad y sabiendo que no nos podíamos fiar, y luego hicimos un gol pronto también, y todo eso, pues, puso el viento a favor nuestro, ¿no? En aquel momento, recuerdo que también estábamos en un buen momento, encadenando victorias también, y cuando nos pusimos por delante con el gol tan pronto, pues realmente ya nos vamos al rival, ¿no? Yo para este partido, para esta semana, realmente espero, como digo, espero un rival que va a intentar, sobre todo, hacer unos correos de lado a lado con balón, incluso creo que vendrán a hacernos una presión alta, complicarnos la vida, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido, y ese conciente es que vamos a tener que dar lo mejor nosotros mismos el domingo. El partido de ida se vivió, quizá, esa partidera, hubo duda, porque acabáis de saber que posiblemente os tenéis eliminado de la copa del rey, no sé si lo recuerdas, que psicológicamente nos habíamos podido esa reaccionar, y a los dos minutos, como dice Dani, ya mantaste ese primer vuelto, todo fluyó, ¿no? Es cierto, fueron aquellos días en los que llevamos un poco, pues yo creo que ha sido hasta el momento el palo más grande de la temporada, y estábamos un poco expectantes de ver cómo reaccionaba el equipo, y la reacción fue la mejor que se podía tener en aquel momento, ¿no? Y luego, pues realmente, todo se dio en el partido, nosotros lo habíamos planeado, ¿no? Y, bueno, esperemos que para esta semana, pues también nos salgan las cosas en el mismo sentido. ¿Cómo tienes al equipo? ¿Chapipa no pase uno que no, y el resto cómo los tienes? Pues la verdad es que se ha ido complicando la semana. Al principio de semana, salvo los golpes típicos del partido, con Pau también, que está bien con el cuello un poco cogido, pero después del entrenamiento de ayer, por ejemplo, Muertón no ha podido entrenar, porque ayer llevó un golpe en el tobillo, y la verdad es que hoy lo he visto bastante mal, veremos mañana si puede entrenar y si puede entrar en convocatoria, y luego también, por precaución, hemos parado a Fran Machado, y Garcer está pasando también un poco con algo de fiebre, pero ha conseguido entrenar, o sea que la semana estaba tranquila, pero al final se nos ha complicado, ¿no? Lo cual nos debe servir un poco de alerta, ¿no? Cuando las aguas están calmadas, como se dice, no es la calma que precede a la tempestad, y lo que nos tiene que servir de alerta es para no bajar los brazos, para estar siempre enchufados al 100% y no dar por hecho algo hasta que lo hayamos conseguido, ¿no? Yo creo, yo por lo menos me lo estoy tomando en ese sentido, ¿no? El ver que tienes una semana tranquila, que todo está yendo bien, y que de repente, de un momento para otro, te puede cambiar, ¿no? Entonces eso te hace mantener los cinco sentidos a verla. Bueno, Juli y Pablo están ya, y creo que Solís, ¿no? Es lo que más se puede estar por esto. Así es, Solís lo vamos a perder unas tres semanas, tenía ahí una pequeña micro rotura en la parte alta del recto, y lo vamos a perder unas tres semanas, y Juli y Pablo ya están, ya están para entrar en convocatoria, ya están para jugar, y luego ya valoraremos si los intereses se hablan de inicio, que se acaban ya con el partido en marcha, esas son decisiones que tomaremos nosotros el domingo. La intención y lo que se espera es eso, no era una venta, que ahora mismo viene de mancar cinco goles, tres partidos con sentidos ganando, pero, va, luego llegan aquí, y no sé si conociendo al entrenador, conociendo a los jugadores, que tienen buen equipo, ¿cómo crees que al final van a estar a ese mismo nuevo nivel? ¿Van a querer jugar más defensivos, el campo, o no lo sé? Me sorprendería mucho que hicieran lo contrario. Yo espero que vengan aquí con presión alta, intentan recuperar valor lo más arriba posible. Están bien físicamente, en campos parecidos con el nuestro, como puede ser el de Alcira, a pesar de perder unos cero, y sí que es verdad que Alcira tuvo opciones para haber hecho algún gol más, ellos físicamente terminaron el partido bastante alto, presionando en el área de Alcira, no se vio el equipo que estaba roto, y luego, en cuanto a juego, la propuesta es clara, ellos también quieren tener el balón, quieren abrir al rival, moverlo de lado a lado, esperar el momento, y yo creo que aquí van a intentar hacerlo. Otra cosa es que nosotros se lo permitamos, o no se lo permitamos, no creo que vamos a tener un partido fácil, ojalá me equivoque, creo que vamos a tener un partido que vamos a tener que trabajar mucho, pero bueno, para nosotros, yo creo que eso es positivo, yo creo que en este momento, no lo tenemos que tomar todo como un reto, quedan muy poquitas jornadas, quedan doce jornadas, creo que hemos hecho lo más difícil, lo más difícil es llegar a este último tercio de temporada, en la situación en la que hemos llegado nosotros, y ahora lo que nos queda por delante, lo tenemos que afrontar con la mayor ilusión, realmente si al principio en agosto, pensábamos que esto se nos puede hacer un poquito largo, y a ver qué pasa del invierno, y a ver, pues todo eso ya lo hemos hecho, lo hemos hecho con unos resultados extraordinarios, y ahora es que, bajo mi punto de vista, queda lo más bonito por jugar, lo más bonito en liga, que es cerrar la clase que está bien para el playoff, cerrar el campeonato, y luego disputar un playoff, un playoff siempre es apasionante, entonces, bajo mi punto de vista, así se ha dicho a los jugadores, ahora viene lo más bonito, ahora es realmente, hemos pasado los dos primeros tercios de campeonato, donde tienes que trabajártelo todo, y ahora es donde tienes que recoger frutos, entonces, a este último tercio de campeonato, yo creo que debemos afrontarlo siempre, con esa ilusión, y con ese pensamiento de que lo mejor está por venir, y que tenemos que seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, y compitiendo con la admisión que hemos competido siempre, cada domingo. Y que, sin lugar a dudas, poner en valor, este primer, esto es lo que yo le diga, porque, aparte dentro de los números que están así, lo que viene detrás, parece que hayan dos ligas, ¿no? Cómo se está empezando todo, cómo van a haber leches importantes para el play-off, para las plazas, que al final el play-off van a ser importantes, y parece que esto se ha hecho un fan, lo haces fácil, vamos. A ver, hay dos aspectos, yo, mi apreciación subjetiva, y de los años que he competido en tercera división, no es nada fácil, hacer lo que estamos haciendo, llevar 26 partidos invictos, compitiendo en todos los campos al nivel al que estamos compitiendo, haber sacado a estas alturas de competición 16 puntos al segundo, no sé si son 21 o 22 al quinto, yo tengo claro que no es nada fácil, que lo hemos conseguido a través del trabajo, a través de la ilusión, a través del compromiso, pero es que luego además lo refrendan los datos objetivos, de que detrás de nosotros está todo superigualado, hay 3, 4, 5 equipos, que están peleando por la segunda o tercera en la cuarta posición, y algunos incluso por meterse todavía en pello, con lo cual por detrás de nosotros hay una liga apasionante, están todos muy igualados, y nosotros a todos esos, al día de hoy, hemos competido con Rodo, con todos ellos, y hemos sido, digamos, 16 puntos de ventaja más regulares de los que han sido ellos, ¿no? Entonces, yo soy consciente que lo que estamos haciendo, también se está valorando, sobre todo por nuestra gente, y eso es lo más importante para nosotros, pero insisto, es que lo mejor está por venir, lo más ilusionante está por venir, y no nos vamos a conformar, sabemos que lo que nos queda por delante, es lo más importante, y que tenemos que seguir la misma dinámica de trabajo, y de ambición cada domingo, el pelear cada punto, como si fuera el último, que es lo que realmente este equipo tiene esa naturaleza, los jugadores en los entrenamientos, o jugadores en los partidos, tienen una naturaleza competitiva muy alta, entonces, esa confianza a mí me la da de cara, a finalizar el campeonato, lo más arriba, pero que sea como campeonato, vamos, siendo campeones, y luego afrontar el play-off, como lo tenemos que afrontar, contra la garantía. El domingo parece que ahora, cada vez viene más gente al gollado, ahora más gente, lo que pasa es que últimamente, estáis dejando el listón muy alto, y tenéis el listón, porque venís de hacer el último partido en casa, que es el mejor partido de la temporada, anteriormente contra el Zeneta, que también ha sido lo mejorcito, vamos, estáis el listón prácticamente muy alto, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver, somos conscientes de que un resultado de cuatro cedas de descanso, no es normal en fútbol, se tienen que dar todas las circunstancias, que tú estés muy bien, muy bien, muy bien, y que el rival, pues no tenga el mejor día, ¿no? Yo el listón lo veo alto, en el sentido de actitud, de entrega, de ambición, de hacer las cosas bien, eso es lo que para nosotros tiene que ser el listón, y eso es lo que yo pido al equipo, de cara a todos los partidos, y que la gente sale al campo ya, y desde el primer momento quiere demostrar eso, ¿qué luego te da para ganar 2-0? Muy bien, ¿qué te da para ganar 1-0? Oye, pues hay partidos que si tienes que ganar 1-0, pues no tienes que ganar 1-0, ¿no? Ojalá consigamos resultados más apuntados, pero yo creo que hay que respetar a todos los rivales, y ser consciente de que como se nos está apuntado, en cualquier categoría no es nada fácil de conseguir. Jugadores como Gato, y ahora los que son uniridos aquí en la ficción, vienen aquí el domingo, imagino que son jugadores que vosotros tendréis muy en cuenta, ¿no? Sí, claro, son jugadores que en estos escenarios se encuentran todavía mucho más a gusto, ¿no? A ellos les perjudican los campos pequeños, de cepa artificial, y todo eso, y aquí donde el balón corre, situaciones que ellos nos puedan generar de uno contra uno, cerca de nuestra área, o acciones donde les dejemos con espacios, pues sabemos que son muy peligrosos, ¿no? Vamos a tener que llevar mucho cuidado con ellos y con albólicos. ¡Uy, perfecto! Perdón, perdón.